La Sierra es un espacio geográfico muy importante para mi trabajo. Lo estoy conociendo, lo estoy explorando. Anteriormente había estado muchas veces por allá, pero ahora mi trabajo actual me ha permitido darme cuenta que no lo conocía y poder internarme en ciertas zonas que ni siquiera sabía que existían. Bueno, la fotografía es un pretexto para estar cerca de algunas realidades que de pronto pueden parecer lejos. Es un pretexto para opinar, para mostrar. Para manejar, llegar, caminar, ir sufriendo, te duelen las piernas, te arden, sin comer, llegar y estar allá. O sea, no lo puedes hacer si no es con amor. Y es un sentimiento que también yo tengo. Creo que no podría estar haciendo otra cosa en este momento que me hiciera tan feliz como eso. Gracias. 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 Música Pues Víctor tuvo un contacto que no propiamente se tiene de una manera muy fácil en lugares como San Juan del Río dentro de Querétaro que no tiene pues demasiada influencia de medios, demasiada influencia de personajes entonces busca la manera de pues acercarse de una manera más profesional a este ámbito entonces va por la parte académica, se va a la ciudad de Querétaro a una escuela, a la escuela activa de fotografía que tiene una socursal en Querétaro entonces busca incursionar y pues empieza a tratar de encontrar la manera de meterse a este mundo a través tanto de lo académico como también de la parte pues laboral A mí me tocó ser coordinadora de un periódico estándar de San Juan del Río era cobertura de alrededor de cuatro municipios teníamos allá oficinas y llegó Víctor y nos pidió trabajo él llegó con toda su juventud, con todas sus ganas de encontrar un trabajo porque algo cierto es que él acababa de terminar la carrera entonces el portafolio que él me presenta se me hizo muy interesante sí muy joven, sí con técnica, sí con algunas cuestiones que le faltaban pero se le veía la sensibilidad esa agudeza para ir a tomar las cuestiones sociales y fue cuando me interesó mucho su trabajo y yo le presenté a mi director este planteamiento le digo, mire es un joven muy inquieto que aparte necesita trabajo, es la verdad pero también trae muy buena propuesta fotográfica Yo recuerdo cuando empecé a hacer foto no sabía por qué quería hacer foto yo solo quería hacer foto y era un momento de mucha experimentación tomaba fotos de cosas que ahora veo por ahí anda una que otra foto todavía como de cuando empezaba y ni siquiera sé por qué tomaba esas fotos me encontré con gente que tuvo la apertura de enseñarme y yo creo que fui resolviendo esas necesidades personales en el camino de pronto era como lograr ciertos resultados y una vez que los lograba quería otro y después otro y así me fue llevando el mismo proceso de manera natural Santi, Santi el trabajo que yo conocía de él se me hacía también muy humano para mí eran radiografías culturales de determinados espacios o grupos sociales y para mí fue muy fácil identificar entonces que Víctor es un etnógrafo si hablo de una similitud con mi disciplina de cómo describirlo podría decir eso es un observador quiero decir que yo considero desde mi humilde opinión que no todo fotógrafo es observador es como cuando te dicen ¿me estás escuchando? tú estás oyendo el bla 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 de una historia pero escuchar es profundizar en lo que la persona te dice en el sentir en ciertas cuestiones que a lo mejor son hasta más abstractas y te toca dilucidar eso siento que es el trabajo que hace Víctor pero con la vista que además la imagen transgrede todo tipo de lenguaje puedes hablar mandarín zapoteco español y ves una imagen y entonces tienes toda una narrativa y que en una imagen venga todo ese contenido no siempre es tan fácil por eso es que yo creo que Vic en sus fotografías hace esto radiografías culturales recuerdo que cuando trabajé por primera vez en un periódico lo que hacía todos los días era llegar temprano me encantaba llegar súper temprano a mi trabajo agarrar los periódicos y empezar a alojearlos todos los locales y los nacionales y empezarme como a enterar de qué había pasado y después llegué a un punto en el que ya no me bastó con solamente saber qué pasaba sino ahora trato de entender por qué pasan las cosas trato de plantear una reflexión de lo que veo a partir de que lo registro ya no me importa si técnicamente está bien hecha ya no me importa si le aplauden o la validan o la descalifican la fotografía de prensa está llena de muchos egos y de grupitos y como clubs que se aplauden y se validan o se descalifican y si no estás ahí entonces no sirve y no me interesa estar ahí o sea no me interesa pertenecer a estos clubs de gente reconocida no me interesa qué opinen de mi trabajo al final de cuentas no hago fotografía para fotógrafos a para fotógrafos que lejos pero a a que lejos o a a a a Bueno, vengo de una familia tradicional, de una familia que viene de la cultura del esfuerzo, de padres trabajadores, de abuelos campesinos, de ciertas carencias, que en su momento no sabíamos, cuando éramos niños que había carencias, hasta ahora de adulto reflexionas y te das cuenta que las cosas no andaban muy bien. Y ahí es donde se construye esto. Esta señora es con la que hablé por teléfono, que traía el tema del hospital, y me quedé en su casa. Estuve ahí unos días en su casa. Es un proyecto de una construcción de una escuela. Esta es la escuela original. Es en la zona norte de Calderita. Muy cabrón llegar para allá. Hay que caminar una hora más o menos para llegar. Pues por parte tanto de mi padre como de mi madre, pues el trabajo, ¿no? Esta idea de esforzarte para tener lo que necesitas o lo que quieres, pues queda muy clara desde niño. Soy resultado de esa formación que me dieron en mi casa y de mucha gente que me encontré en el camino. Pues yo creo que no terminamos de construirnos y de construirnos constantemente. En el camino tuve la fortuna de encontrarme gente clave, que se convirtieron en personas muy importantes para mí, que van desde amigos de la infancia, profesores en la escuela, amigos que conocí en la calle. Y en el terreno profesional también fui encontrándome con muchas personas que me formaron. Ay, creo que cuando pienso en Vic siempre pienso, si hablamos de una palabra que lo pudiera describir, en la palabra nobleza. La capacidad de asombro que él tiene es impresionante. Lo he constatado con un millón de cosas, con temas de la naturaleza, con temas de tecnología, con temas de historias, con un animalito extraño, con una planta estando en el cerro, solos, en la nada, sin señal. Mira a Vic. Y que Vic diga, ¡Wow! ¿Qué es esto? Y saca su cámara y... Entonces eso a mí me habla de una persona con una amplia nobleza, que sabe reconocer la estética, la finura, hasta en las cosas más simples. Ojalá yo fuera así de noble. Desde que lo conozco, antes incluso de hacer un trabajo de campo tan profundo y de irnos a las entrañas, viste, no es lo mismo llegar a una cabecera municipal de un municipio, de un estado, lejos de la capital, que llegar a cabecera y entrar hacia las montañas. Uno va en la carretera y crees que no vive nadie, pero todas las montañas tienen vida, ecosistemas de gentes y de procesos bien interesantes. En cuanto a esfuerzos físicos para trasladarte, pues eso es manejar bastante y caminar a veces también mucho. Bueno, el naranjo es una comunidad muy especial para mí. Es una comunidad, bueno, son los naranjos, están divididos por un río. De un lado es el naranjo San Joaquín y de otro lado es el naranjo Cadreita. Es muy especial porque tuve la oportunidad de quedarme por algunos días allá y he tenido la oportunidad de ir muchas veces. Entonces empiezas a crear ahí vínculo con la gente. Ya llegas y te ofrecen un vaso de agua, te ofrecen un taco. Pues la gente te pregunta cosas como, ¿cómo ha estado, maestro? Pero sientes que es sincera la pregunta. Y entonces, pues yo también, ¿no? Pues yo sí estoy por acá pensando, ¿cómo estará Doña Isidora? ¿Cómo estarán los niños? ¿Cómo estará la escuela? Si un día me caso, esas personas las voy a invitar a mi boda. O sea, son especiales. ¿No? Y pues a tu boda no invitas a cualquier persona. Estas personas son especiales, esa comunidad es especial. Porque pasa igual que el cantoncito. A través de que me permitieron documentar su realidad, algunas personas empezaron a preguntar que dónde era y que si eso era Querétaro y que si a poco eso estaba pasando. Y era lo que te decía. De pronto, si el trabajo no lleva a una reflexión, entonces no tiene razón de ser. O sea, no puede acabar el trabajo de un fotógrafo en una exposición o en una página de internet o en redes sociales con likes, porque los likes no... porque los likes no cambian la realidad de estas personas. O sea, tiene que generar una reacción. Tiene que invitar a la gente a que haga algo. O sea, el simple hecho, incluso hasta que se genere ya un diálogo, una discusión sobre si está bien o mal lo que se está haciendo, ya me parece que es un resultado. Pero si no lo genera, entonces pues no sirve. Bueno, a mí me acaba de salir el bigote apenas hace como uno o dos años. No, no, pero o sea, ya grandes, o sea, estudiaron apenas. No, con trabajos, no se quería desluquear todo el bigote. Igual, igual, ya grandes. Entonces, pues eso es el naranjo. Parte de que es bonito también. Me causa una sensación de felicidad muy extraña que no había experimentado estar allá. O sea, estar allá arriba en los cerros donde viven me genera algo muy especial. O sea, creo que mientras pueda lo voy a seguir haciendo. No sé, tal vez en poco tiempo me empiecen a interesar otras cosas. Pero ahora, en este momento, soy muy feliz haciendo eso, caminando. Al naranjo para llegar son... Cerca de cuatro horas entre carretera y terracería. Y después, depende de qué paso lleves y cómo esté el camino, una hora para llegar. Es pesado. O sea, duelen las piernas cuando estás en camino y cualquier persona podría decir, ¿qué hago aquí? No hay otra manera de hacerlo, de llegar a esos lugares y hacer tu trabajo con gusto, si no es con amor. No hay otra persona. Mamás. Estamos muy serias, sonrías tantito. No. Ahí, ahí. Ahí, ahí nomás es eso. Gracias. Bueno, pues ya nos vamos, señora. Muchas gracias. Por aquí nos estamos viendo. Sí, ojalá que sí puedan venir. Estamos planeando lo del fin de año. ¡Suscríbete al canal! Porque tiene infinidad de pinares. Pues por las vistas, obviamente a más altura, pues tienes vistas panorámicas impresionantes. Donde las nubes, pues pasan todo el tiempo al lado tuyo. Y en un movimiento, pues a tiempo real. No como cuando tú lo ves desde acá, que ahí va la nube. Las ves hasta con más velocidad. Esa es la dinámica de las montañas, de una sierra olvidada, de una sierra en pobreza. En muchos casos extrema y muy doliente. En un contraste que sistemáticamente nos ha hablado que Querétaro es increíble, es hermoso, es de gente blanca, linda, bonita, con apellidos rimbombantes. Y estas imágenes instauradas han hecho tanto daño porque no han permitido incluso a las sociedades queretanas que aquí nacieron, visitar un poquito más, salir tres horas y encontrarse con esas otras realidades que son muy crudas y que son muy bellas. O sea, son bellísimas. No quisiera hacer apología de la pobreza en ningún momento y esto siempre lo digo porque en el registro etnográfico a veces pareciese. Ahí es donde entra la ética, el respeto, la comunión y el compartir saberes. Es algo que comparto con Víctor. Es llegar a la sierra y... Sobres ya llegamos, ponte en la foto. Es mucho de escucha. Cuando uno llega, pues es novedad. Y a la gente le gusta la novedad. Entonces hay que platicar, hay que hacer un poco de trabajo de campo. Final de Amoles es este espacio que te digo donde hay escuelas comunitarias también que hemos conocido, escuelas rurales y que conmueven un montón por las dinámicas que se dan ahí al interior. Bueno, Cantoncito es una comunidad que está en la parte alta de Peñamiller, del municipio de Peñamiller, Querétaro, en la sierra. Es una de las primeras escuelas que conocí en las que llegó el programa de La Escuela es Nuestra y de la cual me tocó hacer el registro de las primeras actividades, cómo organizaban su asamblea, los papás, cómo se organizaban, conocer la escuela. Me impactó mucho conocer esa escuela, una escuela muy chiquita de palitos donde había una escuela multigrado, es decir, que un profesor para diferentes grados en el mismo salón. Hay niños muy nobles, muy curiosos, llegas y no se intimidan con la cámara, se te acercan y llegan contigo, te hacen plática. Y bueno, pues es una escuelita que de pronto también ha permitido que algunas personas volten a ver a esa realidad. Tiene esas características que te hacen así, entonces, cabrón, ¿esto es Querétaro? Entonces, el cantoncito ha permitido, por ejemplo, que a través del registro que hago fotográfico, algunas personas que están ajenas a estos procesos, pues conozcan la realidad, porque es el reflejo de muchos lugares. O sea, ese fue el primero, pero de pronto empezamos a entrar en otros espacios y era la misma realidad. ¡Viva! ¡Viva Querétaro! ¡Viva! ¡Viva Querétaro! Yo siempre se lo dije, Víctor, tu esfuerzo te va a llevar a la grande, que es a la grande la cancha grande, ¿no? Donde están los grandes. Como él es tan enamorado de la imagen, de producir imágenes, porque también produce video, yo a veces lo puedo proyectar como un cineasta, ¿no? O como fotógrafo de películas, quizá cortometrajes, quizá largometrajes. Yo lo veo en la grande. Creo que a futuro podría dedicarse tanto a la parte docente, tratar de enseñar a nuevas generaciones a buscar no solamente el producir o el ganar dinero o hacer un empleo, sino también todos los valores que he aprendido a lo largo del camino que he llevado, tratar de transmitirlos, además de la parte docente, de la parte técnica. Y yo creo que también reflexionar un poco acerca de su propio trabajo. No sé si voy a seguir viviendo de la foto más adelante, porque también asumir una postura tiene implicaciones fuertes. No, alguna vez me escribieron en las redes sociales de manera anónima, que con insultos, y que si después de esto, ¿en dónde chingados iba a encontrar trabajo? No sé. Si ese es el precio, no pasa nada. Entonces, es un pretexto. Espero poder seguir teniendo ese pretexto presente el resto de mi vida. Si no, pues, ya vendrán otras cosas que hacer. No me enferro. Es lo que es. Es lo que hay. No, pues, CC por Antarctica Films Argentina